bueno así que por aquí estamos nuevamente pues con un rioncito el más conocido como la ardilla así que pues por aquí vamos a hacer un recorrido más que todo pues a revisar la milpa ese que va a revisar la milpa de mi papi ah bueno porque cuando no viene el si no viene el pollito vengo yo cada vez que vinimos a chapearle un monte que es como la zarza que rápido crece y además de eso vienen a verla cuando tenga plaga ya está grande si una que viene está vacía la otra sí está chiquita una tarea dejamos para que la íbamos a sembrar en el mes de San Juan y ya la sembramos esa está chiquita y la bote ya y que día es el día de San Juan que día es el día de San Juan es el 24 de junio y ya ese día acostumbran a sembrar mira porque dicen que es buen día para sembrar por allí estamos escuchando pues que anda por allí el ganado ¿sabes acá mi cuñado? las ordeñas ah de verdad ¿cuál cuñado? papá Kike ah si él es tu cuñado no me acordaba yo ya casi vamos a llegar si ahí está ya ve mira ah está chiquita bueno por aquí lo vamos a pasar un enredo le llaman enredo le llaman pasamano un enredo un pasamano un pasamano un horqueta pero las horquetas no son así porque las horquetas no son así no las horquetas solo son de dos ajá o sea de un digamos de dos o de un palo que tenga así que tenga al otro una uve así como este ajá ah y así y el ese el otro es falso bueno ay es pues yo decía que era más para allá bueno así que por ahí vamos a ver donde pues tiene la milpa el papá de la ardilla ah si ahí estamos está pequeña todavía ahí está la milpita ya y nació así porque solo sembrando y le abonó porque estaba en macanaza ah de verdad si por ahí es que han nacido así bonita ajá ve que tiene el gusano que le ve que tiene que ya está bien bueno así que por allí tenemos a la ardillita pues y si hay unos matochos ya aquí tenemos la otra ya está es más grande bueno así que ahí estamos viendo la el cultivo pues de maíz que pues tiene el papá de la ardilla y pues él viene a revisar ahora cómo está la milpa se ve que si le pega sombra aquí a esta orilla si como es montaña para allá por eso es ya es leña de usted no yo creo que eso no no esa no yo creo que es de mi papá Kike pero siempre él le regala leña ajá y aquí en este nylon recogen agua para humigar si yo le hecha cantarada y agua a la a la bomba así veo que tienen agua recogida acá es para cuando vienen a humigar la milpa ajá ahí está uno grande ya como podemos ver pues que anda la ablita revisándole la milpa al papá mientras pues que nos está mostrando allí que va a volar algunos matochos pues que ya están grandes grandes ya ajá porque hay gran chaparra gran chaparra que se hace así que pues este cuando no viene viene el pollo viene viene tu papi cuando viene tu papi viene vos ajá ya esta ya está bonada ya va si esta si ya está bonada ajá no ya no ya ya se deshizo ya la cuma no te la afilaron bo no es que un monte duro si ajá y es que ese monte si le gusta crecer bueno así que saluditos para aquellos que pues están viendo estos bonitos videos además de eso se recuerdan cuando iban pues a ver la milpa y iban pues ya muy contentos para casa de ver este los cultivos como van así que pues eso es lo bonito la vida del campo así es tiene tiene pues esa bonita experiencia pero ahorita como que estamos echando abono si eso de chapeala le gusta la milpa al matocho si pero mira esta salsa como está hasta rojita está está buena para hacer la sopa bien mira bien rojita está seco es duro ajá pero aquí están los que han volado ajá los troncones ya esta 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 este aquí el año pasado hicieron la primera beba no aquí bien aquí hacen ajá siempre hacen creo ya pero usted dice que nosotros hemos hecho aquí sí aquí la primera ajá casi hemos estado haciendo al otro lado de esa ceiba ajá es que el palo grande que se ve hasta el fondo ya y por veces hemos estado haciendo del otro lado de esa ceiba hasta otro bordo al otro lado de ese bordo estaba un lugar que eligen la bolsa ajá hasta allí van a ser cerquita porque una vez este lo fuimos los habían invitado a una asamblea no teníamos pistos para irnos en carro y él me dijo mi papi alistémosle me dijo que al que sea algo vamos a reunir para que se vaya tu mami con la niña en el carro en el carro y nosotros vamos a pie él me dijo va pues y me alisté y gracias a dios mi mami tenía un sencillito allí y dijo que se iba a ir solo ella con con la niña con la niña o si quieren o si quieren vamos todos dice no le dije que nos vamos a ir aquí a patas le dije yo porque yo no conozco le dije que balas y los tiramos pero el nombre mil veces es mejor que aquí por la calle de un resto y rápido ajá rápido llega uno allá hasta otra grande otra zarza grande allá así que por aquí la ardillita mientras revisa la milpa le anda volando algunos matochos porque pues es lo bonito cuando uno viene al guatal siempre trae su cumita para para pues este volar algún monte que ya pues este algún bejuquito que haya nacido para que la milpa pues se mantenga allí en lo limpio así es si así veo que grande gran marullo pero ahí que plagas tenía del ratón que la comió el ratón se la comió y en ese otro hay más en este otro sur si hay bastantes que faltaron ahí pero el animal se las comió así como está el chapeo ahorita está fácil para hacerlo porque solo mato chito tiene está no está espeso pues cuando viene a chapear que va creo que primero se chapella va y después se fumiga eso es costoso cuando chapella también ya cuando la milpa es tan grande que ya tienen 40 días como así ya le crece hasta el chato entonces cuesta porque la milpa lo cubre a uno pero también es bonito andar entre las milpas si a mí lo que me gusta ir a chapear así cuando la milpa está como así ve ajá y me adivina por qué no sé porque volás las matas y te las comes si y así no mucho me gusta porque bien me las como cuando las vuelvo así pero pero no las vuelo porque quiero no porque me pasa la mano y le doy a la matita y este digamos como de castigo mi papi me la me la me la me la come pero yo me la traigo para la casa y me la como asada ajá son bien ricas así asaditas ajá bien ricas porque bueno pero ya cuando está más grandecita ya que ya tiene ya tiene este siquiera unas dos cuartas una vez que andábamos este así así chapeando y este andábamos chapeándole solo así alrededor como tanto así de la milpa alrededor del macanazo porque le le vamos a echar un como se llama un agón de que se le echa cuando ya está algo grande la milpa el sulfato le vamos a echar el sulfato y le andábamos chapeando cuando vio a mi papi cayó una rara mata de milpa y te caíste la milpa y estaba a ver que animales había cortado del tronquito y solo parada me dijo ya vamos a buscar la cueva porque es de ratón así don siempre le pasa la mano a uno y le digo en el tronco así es cuando está grande le crece la 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 soja y yo así ve y le pego a la si como la milpa blandita fácil para cortar bueno así que por ahí estamos este divirtiéndolo por acá en este bonito cultivo así que saludito para usted bendiciones continuamos y lo vamos a ver en un próximo video hasta el próximo